¿Qué tal Juan amigos? Yo soy Luz, estamos desde la primera convención internacional de Coca-Cola aquí en México y estoy con Alejandro Mendoza. Alex, cuéntame, ¿qué tanto tienes aquí? Tenemos botellas de diferentes países, ediciones especiales de México, ediciones especiales de Europa, lo que es el boom ahorita del mundial, las mini botellitas, cosas ya más antiguas desde películas de Dick Tracy. ¿Qué más podemos tener? Galones antiguos de Coca-Cola, cuando aún se vendía, no era Coca familiar, eran galones. Realmente todo esto nació a través de que un día llegó un cliente y nos pidió cosas de Coca, pero ya se salió de control. Igual, coleccionamos y ya para solventar la colección, pues hay que vender también. Eso pasa muy seguido, que es justamente lo que decías, que ustedes coleccionan también juguetes, venden juguetes y demás. Dime de aquí, ¿cuáles son de las tres que tú digas más raras o que más te costó encontrar? Pues realmente todo es raro. Realmente. No en punto. Todo es raro porque conforme te vas como que entrando al mundo de Coca-Cola es algo de nunca acabar porque encuentras cosas que se regalan a los trabajadores de Coca-Cola que para el público no son, pues ni sabíamos que existían, pero conforme vas enterándote y investigando, pues sí conoces un mundo de cosas. Pásame esta, mi amor. Esta apenas la conseguí aquí hoy, que esta salió el año pasado, bueno, pero fueron botellas nada más para los trabajadores, no para el público. Ok, esa no me la sabía. ¿Y cómo es la botella o es la...? Vamos a verlo, eso está padre, porque son cosas, hay varios aquí que están diciendo que solo son para las tiendas trabajadores y que nunca las habíamos visto. Aquí lo que es la corcholata. 100 años besando. 100 años de la botella de Coca-Cola, que fue el año pasado. Muy aparte de los ciento y tantos años que lleva Coca-Cola en el mundo. Esto fue tan solo más por la botella de Coca, pero sí te vas encontrando cosas muy padres que nunca yo me imaginé haber visto. Sí, no, no me hubiera imaginado. Están, como dices, todos los retro latas, botellas especiales de todos los países. O sea, hay botellas que son latas también, eso está muy padre. Sí, no, sí, hay un Coca-Cola Cherry de galón que aquí en México algún tiempo hubo, pero la sacaron de circulación. En otros países se sigue produciendo, pero sí, es infinidad de todo. Está muy padre y si como nosotros los Jueva Amigos quieren contactarte, ¿dónde te pueden encontrar? Nosotros nos encontramos todos los jueves en el Tianguis del Velódromo. Es en el parque de béisbol, a un costado. ¿Y Facebook? ¿Dónde te podemos encontrar? No más por mi nombre, Alejandro Mendoza, me encuentran, sí. Ok, como Alejandro Mendoza lo encuentran, tienes cosas bastante padres y raras, como decíamos, de Coca. Muchas gracias, Alec. Muchas gracias a ustedes, que estén bien, disfruten la convención. Muchas gracias y seguimos desde la primera convención de Coca-Cola aquí en México. Yo soy Luz, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!